Novena de la Divina Misericordia Tercer día Hoy, tráeme a todas las almas devotas y fieles, y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Estas almas me consolaron a lo largo del Viacrucis. Fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura. Jesús, infinitamente compasivo, que desde el tesoro de tu misericordia nos concedes a todos tus gracias en gran abundancia. Acógenos en la morada de tu clementísimo corazón, y nunca nos dejes escapar de él. Te lo suplicamos por el inconcebible amor tuyo con que tu corazón arde por el Padre Celestial. Y por ese amor, te pedimos que a todos los que estamos haciendo esta novena, nos concedas la gracia que te estamos pidiendo. Aquí puede hacer su petición. Padre Eterno Mira con misericordia a las almas fieles como herencia de tu Hijo, y por su dolorosa pasión, concédeles tu bendición, y rodealas de tu protección constante. Para que no pierdan el amor y el tesoro de la santa fe, sino que con toda la legión de los ángeles y de los santos, glorifiquen tu infinita misericordia, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.